¿Qué onda? ¿Cómo es que vamos a todo lo demás? Vamos a hacer una partida de Black Ops 2 con el Sniper Una partida que estuvo bastante reñida Y fue casi casi, pues bueno, acababa de entrar Y dije, ah pues si chingas malagrado, a ver que tal me sale Fue bien, me hice unas buenas jugadas con el Sniper Jugué como 3 partidas y tenía ya bastante tiempo Que no jugaba lo que era el COD En Black Ops, en Warfare 3 si se dan cuenta cuando hago stream Me va muy bien, es lo que les digo, o sea En lo que es el Black Ops me cuesta Bastante jugar, pero en Warfare 3 puta O sea, me la pelan, o sea, no sé A pesar de que siento que se mueve mucho más lento Me gusta porque no lo siento tan rápido como Lo que es el Black Ops y aparte, bueno, los camperos Y luego me daban toquesotes de la que dije Ay Dios, pero bueno, fue bastante bien la partida Entre comillas al final dije, no más, vamos a perder Vale pura madre la partida y yo con mis Bueno, no sé, ganamos de pura cagada el final De hecho ganamos porque saqué Al final el UEB y dije, a huevo cabrones Veanlos, matenlos, chinguenselos, cónganselos porque si no hubiéramos perdido Y estaba jugando con el Sniper Y bueno, por suerte me saqué buenas partidas No traigo ahorita para, bueno, de hecho Casi no juego, con esto del servidor y toda la cosa Casi no me da tanto tiempo de jugar y pero Pues ahora sí estaba ya como que medio hartito de andar con el Con el ratón y aparte Ahorita voy a, voy a ir a comer Van a invitarme a comer, entonces voy a salir todo el pedo Y dije, bueno, salgo, voy a jugar un rato Grabo el video si tengo y pues bueno, que me voy, que se suba Extraterista, en lo que yo como ya, regreso a nuevo a chingar Me la mando a todos los servidores de Minecraft, pero bueno Fue una partida bastante bien, no he traído partidas Y no pienso traer partidas en los mapas nuevos porque Ciertamente no tengo ahorita money Para comprármelos, si los quisiera comprar, ese hijo de su pinche Del mendigo escudo maldito No tengo ahorita para comprármelos, entonces este Pues si algún día me los compraba, pues ya los sería Que a pesar de todo, pues bueno, o sea Como ya casi no juego lo que es Black Ops, o sea, si me gusta Jugar, la bronca son los pinches camperos, entonces Si es que me los iba a comprar después, a lo mejor traía Ya los mapas nuevos Me gustó mucho esos mapas, nada más por el hecho de que trae La remasterización De lo que es el mapa de Bueno, del Black Ops 1, ese chingón del estudio No me acuerdo como se llama Black Ops 1 Y lo que se va a jugar ahí, ¿no? Y aparte, pues bueno, si he visto videos de lo que va a traer el nuevo Bueno, no el nuevo Black Ops, sino Los nuevos packs, los nuevos este Los nuevos camuflajes para lo que son El Xbox, pero cagadamente son para Xbox, ¿no? Aparte de todo, pues bueno, si está medio Pues ya a esa altura ya no tengo mucho Aparte voy a entrar ahorita a la universidad de nuevo Bueno, o sea, estoy en la universidad, pero Ahorita, la siguiente semana entro nuevo a clases Porque no quería entrar a clases Pero me inscribí a un curso de lo que eran Este verano, es para adelantar materias y así salir antes De la universidad, ¿no? Pero pues voy a estar Nada más dos horas, ese maldito Véanlo, véanlo, o sea, puto hasta la madre, inteligente Pero puto, véanlo, véanlo Vos pinches copitazos, entonces Este, ¿qué les decía? Oh, entonces, pues bueno, igual no voy a tener tanto tiempo a jugar Cuando regrese voy a estar en el servidor Y pues bueno, no encuentro mucho caso que compre más mapas Y realmente no estoy jugando ya tanto como antes No me acuerdo que puta Black Ops 1 y lo que era Warfare 3 Compraba los mapas a lo pendejo, güey Porque realmente jugaba un chingo y era lo que jugaba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito también que les quería preguntar No había visto cuántos subs tengo Tengo ya casi los 3500 De hecho ya no había visto bien Muchas gracias a todos los que han suscrito Y les quería preguntar, ¿no? A lo mejor ahorita en los 3500 O en los 4000, no sé bien Haga el setup Ya lo había hecho antes, pero lo borré Cuando fue el borreo masivo de mis videos en mi canal Entonces los borré todos Y quería preguntarles si querían ver este Mi setup No ha cambiado mucho Tengo unas cosillas más nuevas Pero aún así no ha cambiado técnicamente para nada Y aparte mostrarles más o menos Cómo es mi cuarto del pedo Y o, este Muchos me pedían que hiciera un video De lo que hago en el día Realmente hoy en día ya hago muy pocas cosas La mayor parte de mi tiempo Estoy acá sentado ya en la computadora Por lo del servidor Ya casi iniciado con mi novio ahorita Porque también están trabajando Entonces ya no tengo que pasar ahí tanto tiempo Me voy a correr Pero pues no me voy a poner a grabar como corro No, no, es pinche video de fitness Ahí van a decir Ah, huevo, pinche le van de video de fitness No, pues no mames Entonces Para ver qué querían ver O si les ocurre algo más Pues que sea algo fácil Porque realmente Luego me pedían que grabara toda una semana Lo que yo hago Y o sea, no, no es complicado Pero para como llevo ahorita mi ritmo ya de vida Pues sí se me hace más complicado, ¿no? Aparte está en vacaciones Yo pensaba trabajar Quería meterme a trabajar No sé, ahí está ese puto Te voy a coger Tu culito va a ser mi huevo Tu culito fue mío Quería trabajar a lo mejor en el software En un cine, no sé Yo desde pequeño veía mucho Lo que era de Josh Y de hecho Me inspiró Pinche Josh Pinche Josh me inspiró a hacer un chingo de cosas Incluso a bajar de peso Y yo siempre me ponía Cuando era chamaco Tenía como 13 años 14 años Creo yo más o menos 12 años No me acuerdo Decía Puta, cuando tenga 18 Quiero trabajar en un cine Se ve que está poca madre Entonces Tengo todas esas pinches ganas De poder trabajar en un cine Nomás que el pedo aquí es que Es cagado Cuando estoy en la escuela Y no tengo tiempo Paso por esos lugares Y veo ofertas De se busca ayudante Medio tiempo Medio turno Este Se busca trabajador Y así en software Y en los cines O lugares que me gustaría trabajar Y cuando ya estoy de vacaciones Y voy a buscar Ya no hay vacantes Entonces me quedo en los anonadores ¿No? Entonces voy a preguntar En los cines de por acá O en un software No me han dicho Ahí compañeros que trabajan en software Que les va bien Para lo que hacen Que es bueno Su paga Para lo que realmente hacen Y entonces Este Yo quisiera hacer eso ¿No? Así que no voy a tener Tanto tiempo Pero pues igual Quería trabajar Para poder conseguirme Comprar unas cosillas más Sobre todo Para cuando ya pueda hacer otra vez Mis streams Sin más locochones Me quería comprar Otras pantallitas Que valen Pues que Que son 100 dólares 90 dólares Esas chiquitas Para poder tener la compra Una pantalla Y la televisión otra Porque como saben Tengo nada más una pantalla Y pues cuando estaba haciendo streams En el blanco Tenía que cambiar de pantalla O sea Cambiar en el control De la pantalla Para que se pusiera la PC Luego el play Y como tarda 5 minutos En pasarse Pues no me va a aumentar Un chingo ¿No? Quería una tele chiquita Aparte dicen que se juega Mucho mejor una tele pequeña Entonces Si tengo las ganas de eso Y aparte pues bueno Ya para conseguirme Yo mi dinero Y poderme comprar mis cosas ¿No? Ya quiero Ya me siento grande Ya tengo 19 años Pero bueno Básicamente Esto este video Señores Que ya traje algo de Black Ops Como ven Me salió bastante Pues decente la partida Hasta eso me salió decente Con el sniper Ya había tenido un chingo de práctica Y pues bueno Básicamente es todo Señores Después ha gustado esta partida Les recuerdo Que me pueden dar la opinión De lo que quieran ver Para los 3.500 Porque no hice ni en los 3.000 Ni en los 2.000 Así que ahorita en 3.500 Y bueno Básicamente señores Ya me despido Solivan Después te gusta la partida Y pues bueno Nos vemos otra vez Señores Ya saben que el IP De distrito Marca Va a estar en la descripción Mi ID de De call Está en la descripción De Play 3 Nos vemos Chau